En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Grandes mujeres con relatos inspiradores. Pasaron por la pantalla de TV Sur Canal 14 en el programa Tras las Huellas de la Historia. Este lunes 17 de agosto recordaremos a una de ellas, Doña Alicia Rojas, Doña Lala. Durante una hora veremos su historia, desde el comienzo en un San Isidro del General muy diferente y sus logros a lo largo de la vida. Casi de montaña, porque cuando nosotros llegamos aquí, el parque era totalmente todo de tierra. No habían aceras, las calles eran todas de tierra. Estaban construyendo la catedral y era pequeñito, un pueblo pequeñito, con solo un banco. Todo era pequeño, pero la gente muy linda, muy buena y vivimos muy bien, tranquilísimo. Vivía uno distinto a como tiene que vivir ahora. Yo empecé trabajando con gente de la municipalidad, don Napoleón Campos. Fue un comienzo al mío de siempre. Sí. Y gente así, que vivían aquí, trabajaban, tal vez en la municipalidad. Y después un poco de agentes, que los agentes siempre, no eran muchos, pero sí venían. Y los educadores. Esa era con la gente que yo empecé a trabajar. A los sacerdotes yo les cociné muchos años también. Sí, sí. Con mis compañeras, éramos un grupo. Y a ellos les gustaba mucho la comida. Hacían que yo cocinaba muy rico, no sé. Sí, qué bueno. Posiblemente porque, ya le digo a Franklin, esa fue la fuente de ingresos para la educación y la crianza de mis hijos. Entonces, cocinando, vendiendo comida. Mi señor, el Dios Altísimo, es el que siempre me ha protegido. Como dice el Salmo 91, el que evita la sombra del Altísimo nunca tiene problemas. Y yo, don Franklin, mis hijos estudiaron. Y yo nunca fui al colegio a retirar una nota, ni a ver un examen de nada. Todos sacaron muy buenas notas, fueron excelentes el comportamiento de ellos. Y dígame, ¿quién puede hacer eso? Sí. Nosotros no. Es la providencia divina. Viva el relato de Doña Lala, este lunes 17 de agosto a las 5 de la tarde, por TV Sur Canal 14 y www.tvsur.co.cr para todo el mundo. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. Gracias.